Este es Siloé Cine TV para el mundo entero con la estrella de Siloé que en este momento tiene fundido muchos bombillos que después no se ve para allí, que no se ve muy bien la estrella son pedacitos y le estamos pidiendo pues a Mega Proyectos, a la Alcaldía de Santiago de Cali en Cali que nos ilumine mejor la estrella, ya estamos en este mes de julio y esa estrella está, tiene muchos problemas, tiene más de la mitad de los bombillos apagados. La estrella de Siloé que nace el 16 de diciembre de 1973, es una idea del profesor Alberto Maragallana Palacios, de cinco puntas en el 2008 las armadas Hermitage con el alcalde Tafur lograron que se hiciera de 16 puntas y más alta y se quitara del tanque de la estrella, que es el tanque que ustedes vengan al ladito, pero que en el último año tiene problemas de iluminación esta estrella de Siloé. Entonces, Mega Proyectos en este mes de julio, la idea es que la puedan recuperar, lo que vamos al apagado a los de los de los de los leques. X X X X X X